que fueron muy importantes en la FED. Este, por ejemplo, que es una edición de M Editorial, una editorial de La Plata, la reedición de este libro maravilloso de Clara Obligado. Ustedes se acordarán del libro Todo lo que crece, que hemos invitado, por el que la hemos invitado, Clara Obligado, al programa. Una casa lejos de casa es un libro, además de entrañable y maravilloso, que indaga sobre el lenguaje, sobre el exilio, sobre la palabra, sobre la extranjería, y ahí está la memoria de esta gran escritora y docente y mujer que ha llevado los talleres literarios a España a partir de su exilio en un libro que recorrerlo es una verdadera fiesta para quienes quieran leer. Así que recomiendo muchísimo, una casa lejos de casa. Voy a pasar a otro, atención, que tiene que ver con Chay Editora, y lo vamos a mostrar aquí, es Sigo sin saber de ti, de Peter Orner, que estuvo el año pasado en la FED, y que en este caso es un recorrido por las grandes lecturas, por los amores, las pasiones, las resignificaciones, la relectura que hace Peter Orner, este autor realmente fascinante, que naturalmente este libro ha sido muy notable, yo ya empecé a leerlo, es una cosa que fascina, y fue finalista del National Book Award. Este era el dato que quería sumarles. Damián Tulio lo tradujo, y es un diálogo de intertextualidades absolutamente fascinante. Segundo libro que fue una fiesta en la FED. Alejandro Zambra. Este es un juego, este libro, porque un cuento de Navidad tiene que ver con lo que significa el diálogo de Zambra con su propio editor. Él tiene un editor a lo largo de su vida, y con ese editor ficcionaliza esa historia, la cuenta acá, y al mismo tiempo lo que hace es trabajar en una edición que está todo el tiempo comentada, con notas al pie. O sea que de esa ficción que escribe sobre esa relación ficcionalizada de él mismo con su editor, su editor la comenta. Y ahí está el diálogo que hace Gris Tormenta en esta colección que es verdaderamente buenísima. Así que tres destacados de la FED entre muchísimos libros.